...porque, bueno, queremos hacer un balance también de lo que ha sido este intensísimo proceso constituyente donde hemos tenido la oportunidad de ir siguiendo desde la radio, por supuesto, todas las etapas y también desde la universidad, donde se instauró desde hace algún tiempo una iniciativa que se llama Uchile Constituyente y que ha venido organizando distintas actividades, generando distintos contenidos bueno, con la radio de hecho tenemos una alianza estratégica y hemos ido difundiendo también los contenidos de Uchile Constituyente nos acompaña esta mañana su director académico, el profesor Claudio Troncoso Claudio, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación Bueno Claudio, en primer lugar felicitar el trabajo Uchile Constituyente este ha sido, creo, de una gran utilidad para la comunidad, para nuestros lectores y auditores también hagamos el siguiente ejercicio, a veces parto de las entrevistas así si tú fueras periodista y tuvieras que ponerle un titular o unos titulares a esto que ocurrió durante este año ¿qué titulares le pondría? Difícil, difícil tarea, encontrar un titular, pero yo creo, no sé, le pondría un país en búsqueda de su constitución y cómo ha sido esa búsqueda, me imagino que hay muchas cosas que se pueden decir yo no tengo cómo, te imaginarás precisar en una entrevista todos los ámbitos que se han discutido en relación a la constitución, por lo tanto, viendo así en términos panorámicos lo que ha sido esto, y habiendo estudiado también por parte de ustedes lo que ha ocurrido en otras partes del mundo ¿qué es lo que ha caracterizado este proceso? A ver, en primer lugar, yo creo que hay elementos interesantes de destacar en el inicio del proceso que es precisamente que, bueno, todos sabemos que esto está en el contexto, digamos, del estallido social se presentó con mucho más urgencia la necesidad de encauzar, digamos, todas estas demandas a través de un proceso constituyente el proceso constituyente en Chile es mucho, reconoce antecedentes muy anteriores, digamos uno podría decir incluso que desde la constitución de 1980, digamos, impuesta por la dictadura surgió la necesidad de elaborar una nueva constitución y por lo tanto un proceso constituyente que se fue llevando a cabo en distintos ritmos durante mucho tiempo, digamos, y es un anhelo esperado, digamos, y compartido entonces, el tema del inicio creo que es bien interesante en la forma como se dio el vamos a este proceso constituyente porque significó un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas que permitieron la elección de una convención constitucional con reglas bastante inéditas en el mundo de partida, la varidad, ¿no es cierto? primera vez en la historia constitucional de Chile y tal vez del mundo que un texto constitucional va a ser elaborado por una asamblea compuesta de forma igualitaria por hombres y mujeres la representación de independientes, que después veremos que han surgido algunos cuestionamientos en torno a la forma como se dio y la representación de pueblos originarios entonces, eso dentro de un proceso, digamos, que terminó con una definición democrática en un proceso electoral, digamos, incuestionable creo que es un primer tema interesante y que todo el mundo ha valorado del proceso constituyente en su partida Claudio, disculpa en ese primer punto, disculpa que te interrumpa tú dices que todo el mundo lo ha valorado, pero no, hay quienes están diciendo que si se hace una nueva convención bueno, ya no dicen que debería ser sin parida pero en algún momento lo insinuaron y lo de los escaños reservados también tú valoras aquello yo creo que, yo tengo la impresión que es generalmente valorado independiente de la mente de las fórmulas de las fórmulas que se utilicen para para incluir a, digamos, a los pueblos originarios incluir también a los independientes creo que nadie discute el tema de que cualquier convención en el evento de ganar el rechazo, por ejemplo haya que hacer otra convención sea paritaria, digamos, creo que ese es un tema que llegó para quedarse pueden haber algunas fórmulas distintas respecto a la integración de independientes y la forma como se integran los pueblos originarios pero es un tema que yo creo que ya entró en la discusión de la elaboración de cualquier texto constitucional eso es el inicio yo creo que hay que distinguir aquí muy brevemente tres elementos el inicio del proceso que está dotado de estos elementos que yo creo que son impuestionablemente, digamos, reconocidos segundo, el desarrollo del proceso el desarrollo del proceso tuvo todos lo sabemos distintas dificultades especialmente hubo una serie de situaciones que generaron un daño a la imagen de la convención todas las conocemos tal vez el caso más emblemático del caso, no es cierto, de Rojavade pero hubo muchos otros elementos que generaron un problema digamos, en la imagen de la convención y también yo diría ahí hay dos elementos importantes que analizar respecto a la de la metodología que se utilizó para la generación de normas constitucionales primero se destinó quedó muy poco tiempo porque si bien había un año para hacer la redactar la constitución los primeros meses en realidad fueron más bien de organización de consulta ciudadana en fin y quedaron solamente seis meses y del reglamento naturalmente y quedaron solamente seis meses para la discusión de fondo y eso generó un estrés muy fuerte en el tema y con poca capacidad de profundizar en los temas que es uno de los puntos que fue complejo en el proceso el otro fue básicamente la forma como se organizaron las comisiones digamos hubo siete comisiones que se organizaron temáticas digamos para ver este tema entonces el trabajo por comisiones desgraciadamente no permitió dado la escasez de tiempo una interlocución entre las comisiones y el pleno digamos entonces cada comisión iba enviando sus artículos al pleno y en muchas comisiones no en todas se dio una lógica de un cierto digamos pretensión de colocar las aspiraciones máximas más que llegar a los consensos iniciales entonces esto significó que en muchas ocasiones en definitiva estos textos se cayeron en el pleno y hubo dificultades ahí ciertas dificultades para conseguir el acuerdo político necesario de los dos tercios digamos en este proceso hay pocas comisiones que trabajaron en otra lógica una lógica de construir los acuerdos más transversales digamos entonces esas fueron algunas dificultades que se dieron en el proceso y lo último con estos términos fue el tema de la comisión de armonización porque la verdad es que cuando tú divías en comisiones cada comisión trabaja como un compartimento estanco o separado y envía no sé esto su conjunto de artículos al pleno que los puede rechazar o aprobar digamos y vuelven a analizarse pero el problema es que cada uno viene con una lógica un poco distinta entonces la comisión de armonización uno de los problemas que tuvo en la etapa final es que no tenía suficientes facultades para ofrecer un texto alternativo en algunos elementos que hubiese sido interesante digamos de poder avanzar en una materia así para salvar algunas dificultades que se hubieran podido presentar digamos entonces yo diría que con aciertos naturalmente pero también con algunas dificultades se desarrolló el proceso constitucional y en ese proceso un Chile constituyente colaboró decisivamente conducido hasta hace pocos meses atrás por Juan Gabriel Valdés un equipo muy importante de la universidad se puso a disposición de la convención se puso a disposición de la convención entregó una cantidad enorme de insumos en distintas materias digamos generada por profesionales de la universidad y publicaciones que se pusieron a disposición de la convención y trabajamos muy lealmente y muy cercanamente con el trabajo colaborando en todo lo que estaba de nuestro lado con el trabajo de la convención y en la última etapa y con esto termino en la última etapa organizamos a partir del 5 de julio nueve seminarios para digamos tratar de contribuir al voto informado donde se hiciera un debate plural y una entrega de información lo más objetiva y desapasionada para que en definitiva cada persona tomara su decisión en su foro interno eso es básicamente lo que yo podría resumir en muy pocas palabras el trabajo mucho trabajo son muchos meses resumir efectivamente como dice Claudio en pocas palabras se hace se hace difícil Claudio sabemos que tienes otros compromisos pero antes de despedirte queríamos preguntarte lo siguiente Uchile Constituyente bueno la radio también hemos sido parte de este compromiso institucional que tuvo la universidad con el con el proceso y con la convención se ha esmerado especialmente en difundir contenidos en ayudar a que se entienda qué es lo que dice y también junto con ello en generar algunas reflexiones de distintas actorías sobre el punto en ciertos momentos había dudas de si íbamos a llegar a un día domingo con el voto informado más aún cuando ha habido entre medio probablemente una campaña de mentiras como no hemos visto nunca en la historia del país pero por el otro lado están las imágenes contradictorias de ver a personas haciendo filas para votar una percepción en el aire de que hay mucho interés por ir a votar sumando y restando ¿cómo piensas que llegamos al cumplimiento del propósito del voto informado en una jornada tan importante como la que vamos a vivir el próximo domingo? Mira, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos en ese sentido y sé que hay otras iniciativas ciudadanas que se han hecho en esa materia lo importante es que las personas tengan información objetiva desapasionada en el fondo que les permita formarse su propio juicio y votar en consecuencia de acuerdo a su propio parecer en relación al tema por eso en estos debates plurales participaron 21 mujeres 18 hombres tuvimos paneles completamente paritarios participaron gente de la sociedad civil etcétera yo creo que estas alternativas o estas iniciativas también se han hecho en otros planos de la sociedad civil pero creo que Chile Constituyente ha hecho un trabajo muy importante en esta materia ahora y con esto termino esta parte es esto de los fake news digamos y de las distorsiones digamos parece ser un elemento desgraciadamente que llegó en el mundo a quedarse en los procesos electorales y en muchos países derivados del uso y abuso más que nada de las redes sociales digamos y por eso es muy importante iniciativas como esta u otras digamos que tiendan precisamente a un ejercicio de educación cívica y de voto informado para que sea cada persona la que decía en conciencia su opción bueno ya está todo dicho están los dados tirados como se dice el próximo domingo será el pueblo el que hable en esta elección y que bueno que el pueblo hable y vamos a respetar y acoger lo que sea que diga el pueblo porque una de las cosas maravillosas de esta vez es que va a ser el pueblo el que va a decidir y no un grupo así es que para eso la Universidad de Chile en general se ha puesto a disposición lo ha hecho Chile Constituyente en este equipo encabezado por Claudio Troncoso bueno Claudio te queremos agradecer por este tiempo con los auditorios y auditoras de la radio y reitero mis felicitaciones por el por el trabajo que se ha hecho desde allá con todo el equipo muchas gracias a ustedes y bueno mucha suerte que estés bien Claudio bueno son las 8 con 31 hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis Radio Análisis Radio Análisis Radio Análisis Radio Análisis Radio Análisis